¿Qué es la presión de comer a la una y de tener una mesa reservada? ¿Qué es la presión de comer a la una y de tener una mesa reservada? Una dinámica de exmilitares y de intelectuales actuando conjuntamente para crear proyectos de este tipo en una situación de posguerra para influenciar sobre el medio concreto. Núñez Seixas nos ha hablado de exmilitares y académicos creando una continuidad a largo término en función de unas maneras de crear alianzas o de sueños o proyectos de plataformas de nacionalidades enfocados sobre el peso del nacionalismo alemán. Y José María Varaldo nos ha planteado lo mismo para un proyecto concreto alemán y cómo la intuición de ese proyecto podía ser convertido por un sector que toma control del Estado polaco, que es el del mariscal Pizziotzi, el movimiento legionario, pienso que se convierte en un proyecto de reorganización de toda la Europa Oriental, de todo el glacis, de toda la frontera rusa y para, al mismo tiempo, asegurar a Polonia un rol de gran potencia en todo el este europeo hasta el Mediterráneo. Ante eso, lo que veremos ahora es las dificultades que se tiene para hacer lo mismo desde un contexto regional español, por muy potente que sea en el contexto Barcelona, en el contexto de España, no existe una presencia de exmilitares o los exmilitares en relación a Marruecos no pueden cumplir esa función en un marco que no sea el del nacionalismo español, donde puede que sí eso sea una manera de reinterpretar con frescura la evolución de los años 20, 30, 40 y 50 en el caso español. Dicho esto... Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Enric. Muchas gracias a los que estéis presentes. Y intentaré explicaros el título, de hecho, el título de una ponencia que es conjunta, aunque David Martínez Fíol vendrá esta tarde. Como expliqué, Pastrana tuvo un accidente y Contreras no podía asistir. Pues comenzamos diciendo que era un oxímerón, pero independencia e internacionalismo, incluso ahora, puede ser considerado como una cosa especialmente lógica. Hay una larga tradición de pacifismo. La organización Los Amics de Europa era una iniciativa de Eugenio D'Ors, Chenius, del cual hablaré, y uno de sus principales seguidores, Alfons Maceras, del cual José Manuel ha citado hace un rato. También hablaremos de un personaje curioso, Pau Turull, que es el impulsor de Mesidor. Este es el primer número. Como se puede leer, regionalismo, solidaridad internacional, iberismo. Mesidor admite colaboraciones en todas las lenguas ibéricas y neolatinas y en lengua inglesa. Este es Turull. Y hablaremos, finalmente, de la Sociedad de Naciones, que es la gran iniciativa del presidente norteamericano, Woodward Wilson. Un poco de bibliografía. Estamos en la Primera Guerra Mundial. Y este libro, Inglaterra de los Neutrales, pues resulta que es publicado en Barcelona por el Servicio Alemán de Informaciones. Es decir, ni se escondían que estaban publicando, que estaban publicando, evidentemente, propaganda. Naturalmente, la Intente hacía lo mismo, pero Barcelona era una ciudad franqueamente francófila. Por ejemplo, APA publica Camaraden, que fue reeditado no hace mucho tiempo. El mejor estudio sobre este grupo de francófilos es el de Joan Safón, por Francia e Inglaterra. Hay bastante bibliografía. El libro clásico es el de Fernando Díaz Plaja, francófilos y germanófilos. También ya podemos decir que es un clásico el libro de Francisco Romero sobre el periodo 14 y 18. Más recientes son el de Fernando García Sanz o el de Eduardo González Calleja y Auber. Y los muy interesantes estudios y polémicos de André Navarra sobre 1914, Aliado Fidlos y Germanófilos. Un libro reciente sobre lo mismo, pero en Cataluña. Y se han publicado libros en inglés, A Civil War of Wars. Luego, uno de los editores lo ha escrito en un importante libro, no tan polémico como los de Orduño. Es Maximiliano Fuentes, España en la Primera Guerra Mundial, pero basada en la polémica entre germanófilos y aliadofilos. O este libro de la Universidad de Sevilla, de la neutralidad española durante los años de la Primera Guerra Mundial. Y también Barcelona, porque hablamos del contexto, pero hablamos de Cataluña y hablamos de Barcelona. Barcelona es una ciudad conflictiva en estos años, desde los años 10 a 30. El libro clásico de los archivos del terrorismo blanco, La Banda Negra, el libro de Francisco Madrid sobre su experiencia en el gobierno civil de Barcelona, Las Memorias de Pestaña, Barcelona que es la ciudad de las bombas, el libro más reciente de Rochental, Banderas al Ben, El libro de Balsell sobre el pistolerismo y dos libros clásicos para lo que estamos hablando. Los he dejado al final, en orden cronológico, el de Enrique Usela y Dacal, que es muy relevante para lo que explica esta ponencia, no porque lo tenga a mi lado, sino porque es así. Y no lo tengo a mi lado porque está en Alemania, pero el otro libro muy relevante es el de José Manuel Núñez Eixas, que se internacionalizan en el nacionalismo. Son dos libros básicos para entender estas jornadas y son dos libros básicos para entender la ponencia que estoy iniciando. Y estamos en la Primera Guerra Mundial y esto es Francia y los jóvenes, con las excepciones que se quieran, están muy contentos. Y esto es Múnich y los jóvenes están muy contentos. Y quizá la fotografía ha sido trucada, pero si no ha sido trucada, ese joven que está muy contento no es un bavarés, sino que es un austriaco y se llama Adolf Hitler. He cogido una fotografía de alemanes, pero en todas las potencias podemos encontrar lo mismo. Van a la guerra pensando que volverán en Navidad, se piensan que volverán en la Navidad del 14 al 15 y realmente volverán en la Navidad de 1918 a 1919. Un ex veterano sintetizará su experiencia en este cuadro, titulado Enfer, es decir, infierno. Pero no todos los que lucharon en la Primera Guerra Mundial, incluso en dos alianzas opuestas, volvieron como pacifistas. El ejemplo más claro es el cabo Adolf Hitler y el cabo Benito Mussolini, que como bien saben fueron excombatientes de la Primera Guerra Mundial y luego pacifistas pacifistas no fueron. Pero además, el mismo Lenin, como depende de las citas que uno escoja, se puede mezclar independencia y internacionalismo. Ya sé que todo es muy complicado y no tenemos mucho tiempo, pero luego si quieren hablamos un rato sobre esto. De hecho, la Triple Alianza juntaba al Imperio Alemán, el Imperio Austro-Húngaro y Italia. Italia al final no entró en guerra con sus aliados, sino que entró en guerra un año más tarde con sus enemigos de toda la vida. Pero lo que publicaba la prensa durante el periodo de tensión, cuando aún no había estallado la guerra, es que a rusos y franceses el ogro, el monstruo alemán, les daba mucho miedo. Y la Triple Alianza, cuando aún existía, es decir, italianos, alemanes y austrohúngaros, se reían de la posible o de la posibilidad que se iniciase una guerra. Pero la guerra comenzó. Al principio la llamaron la Guerra Europea, pero como que las principales potencias enfrentadas eran imperios mundiales, pues evidentemente la Guerra Europea era una guerra mundial. Una guerra que, como bien saben, se inició por, la crisis se inició por el conflicto de Sarajevo, el pollito serbio que lleva a la guerra. Y hacía mucho tiempo que se hablaba que las grandes potencias europeas establecerían un nuevo orden internacional a través de una guerra que las enfrentase. Y esta caricatura lo que muestra es que se inicia una purga, literalmente, de Europa. Al principio, publicaciones que luego serán claramente francófilas, se presentaban como pacifistas, porque eran pacifistas y republicanos, y recordaban que en todos los bandos había, pues como Tolstoy, Bebel en Alemania o Joré en Francia, que estarían en contra de la guerra. O hasta podían hacer broma que el kaiser alemán y el presidente francés se podían intercambiar los uniformes. Pero rápidamente verán que este discurso no es válido, continuarán con el anticlericalismo, pero diferenciando entre un Jesucristo, que es un personaje salvable incluso entre los anticlericales, y el papado, que no haría caso a lo que decía Jesús en los evangelios. De hecho, cuando la guerra aún no ha comenzado, esta caricatura es de la guerra serbo-austriaca, solo las noticias de una guerra entre serbios y austriacos generan una crisis de la bolsa de Barcelona. Naturalmente, cuando llegó la noticia que la guerra no era serbo-austriaca, sino que era europea, la crisis fue mucho mayor. Y esto ya no son caricaturas, son fotografías. Es decir, hubo un pánico financiero mayúsculo, porque gran parte de los fondos estaban vinculados con las grandes bolsas europeas, y un conflicto entre las principales potencias europeas quería decir que los negocios irían muy mal. Y además, los franceses hicieron una cosa quizá lógica en tiempo de guerra, pero como mínimo criticable. Es decir, cogieron a los alemanes que vivían en Francia y no los enviaron a Alemania, lo que hicieron es enviarlos a España. Y por tanto, a España, a través de Barcelona, llegaron muchos alemanes expulsados de Francia. Y para refrescar, ¿quién está luchando en la Primera Guerra Mundial? Que es básicamente una guerra de imperios. El Gran Imperio Británico, el Imperio Ruso, la República Imperial Francesa, contra los Imperios Centrales y, al cabo de poco tiempo, el Imperio Otomano. Algunas caricaturas bastante conocidas, algunas un poco menos. Y esta caricatura me hizo especialmente gracia, porque habla de las naciones de Europa anan a buscar bolets. La expresión catalana, anan a buscar bolets, se puede interpretar como ir a buscar setas, pero también se puede traducir por bolets, es una manera de decir, perdón, por la expresión ir a buscar hostias. Pero también me hizo gracia que hablasen de las naciones de Europa cuando están representando al Imperio Alemán, al Imperio Austro-Hungarés, al Imperio Otomano, al Imperio Británico, a Francia. Y desde una concepción de Barcelona, ver a estos grandes imperios como naciones es, si quieren, un poco, digamos que divertido. Y aquí es recordar que la propaganda de los dos bandos que luchaban en la Primera Guerra Mundial, presentaban a la alianza rival como un monstruo que no respetaba ninguna regla, ni legal, ni moral. Los unos y los otros coincidían en señalar que su bando eran los que defendían la cultura y las nacionalidades oprimidas, mientras que sus rivales defendían la barbarie y el imperialismo. De hecho, los alemanes decían, se han unido todo el mundo para destruirnos a nosotros, que somos los defensores de la cultura europea. Recordaban, y era cierto, que las tropas francesas utilizaban muchas tropas africanas, especialmente de senegaleses. Decían que los británicos iban a acabar devorando a sus aliados, a belgas y franceses. Recordaban que los franceses, donde habían podido, habían masacrado a la población civil alemana. La réplica del Petit Journal es que la Alemania del Kaiser sembraba noticias falsas y que los alemanes asesinaban niños en su ofensiva en Bélgica, que eran asesinos de niños, que eran destructores de la cultura. Por ejemplo, cuando atacaron Reims y conquistaron buena parte del norte de Francia y que de hecho eran los unos que volvían a arrasar la civilización. De hecho, una de las peores derrotas propagandísticas de los alemanes fue la ejecución de la enfermera británica Edith Cabell, que como no tenemos tiempo, no explicaré por qué la fusilan, pero es curioso que cuando los franceses, al cabo de un tiempo, ejecutan a Matajari, que es una holandesa, no hay la misma crítica internacional. Cuando los norteamericanos entran en guerra, pues los alemanes son los unos y el emperador alemán es el emperador de los vándalos. O sea, pueden elegir la tibu bárbara que prefieran, los vándalos, los unos, pero en todo caso, un monstruo que se quiere comer el mundo, un lobo sangriento de sangre o literalmente un monstruo que va a la conquista de la tierra. Y ha puesto a deshumanizar los defensores de la cultura, es decir, de la cultura alemana, son en realidad la réplica de King Kong. Bueno, la antecedente. La antecedente de King Kong. De hecho, los pobrecitos imperio francés, británico y ruso se enfrentan al terrible dragón alemán. Y, vuelvo a repetir, le recuerdo que el imperio británico solo era una tercera parte de las tierras emergidas y que Francia, solita, controlaba media África y toda Indochina. Y, como pueden ver, son unos enanos para aguantar el terrible poder alemán, que, de hecho, era terrible. Pero la propaganda aguanta cualquier cosa y los alemanes, vista la dureza de la guerra, tenían que decir que el premio sería grande. De hecho, si se fija, el que hizo el cartel Francia la reduce prácticamente a un trocito del País Vasco. Pero, bueno, en todo caso, no era una cosa real, como tampoco era una cosa real este cartel que hizo la propaganda de los aliados, que Alemania prácticamente desaparecería del mapa cuando se acabase la guerra. Pero luego hay una cosa sobre las noticias que llegan de la guerra. Si uno se lee libros como este, sobre los corresponsales de guerra, es para que pensemos muy bien si lo que recibimos de la guerra nos lo podemos creer. Especialmente, no tanto de guerras como Vietnam, que no fue controlada y así les fue, como guerras que sí que fueron controladas las informaciones por los dos bandos exactamente igual, donde los corresponsales estaban integrados en el ejército y, por ejemplo, los de la Intente, que llamamos aliados, llevaban uniforme de oficial. Y otro pequeño detalle, quizás sin importancia, en toda la Primera Guerra Mundial, en el Frente Occidental, y diría que en todos los frentes, ¿saben cuántos corresponsales de guerra murieron? ¿En cuatro años de durísimos combates? Se lo digo, uno. ¿Por qué? Entre los defensores de la libertad, al principio había únicamente cinco corresponsales. No, al principio eran dos. Luego lo ampliaron a cinco y luego a una docena. Otra cosa es que Gaciel y compañía explicasen lo que explicaban de la guerra, que uno se puede preguntar ¿y de dónde sacaban las noticias? Porque al frente no iban. Porque los dos bandos aplican una censura durísima. Y es lo que les decía, este es el único corresponsal de guerra que muere en la Primera Guerra Mundial. Ninguno más. El frente lo miraban de muy lejos. Y lo que escribían, si me permiten la maldad, podríamos decir que es una versión de ciencia ficción. El televisor se apagará automáticamente. Pulse aceptar. Esperemos que no se apague, porque si no tendré un... Si se apaga solo este, no se apaga lo demás. Se pasó ahí igual. Ah, vale. Para vosotros que queréis ahí va a ser un problema. Ah, bueno, es igual. Si se apaga me da lo mismo mientras lo vea aquí. Corresponsales que fueron a la Primera Guerra Mundial o se estuvieron un ratito. Pues, por ejemplo, Gaciel, Xamá, el exteniente coronel Francesc Macià, Claudia Ammella, no, no, es igual. Perfecto, muchísimas gracias. Claudia Ammella, Manuel Brunet, o podríamos decir que hacían turismo a la guerra, como Joan Garriga Masó, Santiago Rusiñol, Hurtado, Jori, Feliu Elías, o aquí Santiago Rusiñol con Azaña, o aquí Azaña con el doctor Soleil Pla, del cual hablamos bastante la semana pasada. No, es bueno, ayer. Ayer, perdón. Parece muy largo. Sí, no, no, no. Y esto es para explicar que la primera víctima de la guerra, de todas las guerras, antes y ahora, es la verdad. De hecho, este es un mapa de antes de la Primera Guerra Mundial, donde los que después serán francófilos, explicaban que el imperialismo alemán quería destruir a Francia. Aquí Italia aún es un aliado de Alemania, y por tanto, lo que es Occitania pasaría a Italia. Pero, por otro lado, desde Barcelona no se cuestionaba que Alsacia y Lorena formaban parte de Francia, que eran sus dos niñas, y que tarde o temprano volverían con su mamá. Dejando de lado, y eran tan poco neutrales que esto es una caricatura de la esquera de la torracha, con su líder a la cabeza, que es Rusiñol, y de hecho irá diferentes veces al frente, donde la pluma es su arma. Por tanto, a él la verdad le importa un pimiento, le importa que los suyes ganen la guerra. Y si se fijan, lleva un petate, lleva una bolsa donde pone glosaris, que es una referencia a su principal enemigo, porque él firmaba los artículos como charao, y era una reacción a los artículos que firmaba Eugénie de Ors como Genios. Por tanto, él está también en guerra en Barcelona, concretamente contra Genios. Y este será el grupo que impulsará a Iberia, que ha sido estudiada, el grupo de la publicidad, que son los mismos que Iberia, son los que serán claramente francófilos, y este vuelve a ser Rusiñol, en uno de sus poemas, escrito por Charau, Rusiñol, donde critica a los cabezacuadradas alemanes. Pero, como he mostrado, el servicio de publicaciones alemán, es decir, el servicio secreto alemán, utilizaba sus marcos para tener una prensa favorable en Barcelona. Los diarios que se identificaban con esta prensa favorable eran básicamente La Tribuna y el Diagráfico, diarios del magnate Piquipón, que, como ya he dicho, compartimos apellido y nada más. Y la prensa más germanófila de Barcelona, el Diagráfico, La Tribuna, el Noticiero Universal, el Correo Catalán, que eran los carlistas, y otra vez, un poco las mismas caricaturas sobre la neutralidad. Los defensores de la neutralidad, los de la Europa Una, de hecho, los primeros que hablan de la Europa Una es el grupo de Eugén y de Ors, que impulsan los amigos de la unidad moral de Europa. Cuando la Gran Guerra se inicia, fueron muy pocos los que mantuvieron un discurso pacifista, como el escritor Romain Roland, podríamos decir su amigo Stefan Zeiff, pero fue más tarde, porque él mismo explica que cuando comienza la guerra, de hecho, está a favor de la guerra. A Cataluña, los que se llamaban neutralistas pacifistas, liderados por Eugén y de Ors, aseguraban que el principio de que partimos es que la terrible guerra que hoy desgarra el cuerpo de nuestra Europa constituye por definición una guerra civil y se declaraban partidarios de la Europa Una. Jenny Doors, al que Enric en su libro dedica literalmente centenares de páginas, pero el documento está firmado por la plana mayor de la Liga y eso no sería una sorpresa. Lo que es más sorprendente es que lo firma Romain Jori y ¿quién es Romain Jori? Pues es el director del diluvio y el diluvio está muy vinculado con la Iberia y con los grupos francófilos y el mismo Jori es francófilo. Lo firma Rafael Campalans, que es un socialista, lo firma Manuel Reventós, que es un socialista, por tanto, es más complicado. De hecho, el mismo Romain Roland, que está en Suiza, escribe un artículo agradeciendo la iniciativa de Ors y de un grupo de intelectuales catalanes. Este grupo publica en España, que es una revista muy prestigiosa, en 1915 este manifiesto, defendiendo la paz, el pacifismo y aquello que lo que esta guerra europea realmente es una guerra civil europea. Repito, es curioso que personajes como Jori o Campalans den apoyo a esta iniciativa, a esta iniciativa de Ors. ¿Por qué? Porque quien ha estudiado a de Ors, y tengo un especialista al lado y tendré que ir muy en cuidado, lo que dicen, hasta se ha hecho una tesis doctoral solo sobre este libro, las letras atina, que es la base de lo de los amics de la unidad europea, lo que dicen es que de Ors es un falso neutralista, que realmente es un germanófilo. de hecho, si vamos a la tesis de Enric, la idea del imperialismo catalán, que luego influirán en el nacionalismo español, la formula de Enric Prat de la Riva, la defiende en el Parlamento español Cambó, pero tiene como director de marketing, como gran propagandista, y no es que lo diga yo, lo escribe literalmente, a Eugenie Dors, que la hará más abstracta, pero que en definitiva es la idea de Prat. Y en este grupo hay uno de los mejores periodistas catalanes del periodo, Josep Pla, sin disfrazar, de hecho, la gran caricatura que creó Pla en sus últimos años es el Pla Pagès de l'Empordat con marcado acento catalán, olvidando que sabía cinco o seis lenguas y que su mujer era sueca, pero aparte de estos elementos sin importancia, yo tengo la teoría que él se burlaba de sus interlocutores que lo consideraban prácticamente un paleto cuando era uno de los periodistas internacionalistas más importantes de la Cataluña en el periodo de entreguerras, como Joan Stalric, el mallorquín, del que hemos hablado y que daría y da para hablar mucho, y recordar que esta es la primera caricatura que publica Iberia, el número uno de Iberia, en la primera página sale esta caricatura donde se ve un soldado alemán que está comiendo literalmente trozos amputados de niño que un angelito le lleva el manifiesto de la Lliga de Amigos de la Unidad Moral de Europa y le dice tú firmas esto y dice ¿cómo voy a firmar esto si yo como niños? Y aquí nos sale Alfons Maceras, un dorsiano, es decir, es del grupo de dors que es germanófilo, pero Maceras es francófilo y pancatalanista. Aquí tenemos Alfons Maceras que resulta que antes de que se inicie la primera guerra mundial alguien podría decir ¿y qué hace aquí Rubén Darío? Pues resulta que Maceras antes de trabajar para Deors trabajaba para Rubén Darío que como es bien sabido los meses previos al inicio de la primera guerra mundial reside en Barcelona. Su secretario personal es Alfons Maceras y su intendente es un mexicano que curiosamente cuando comienza la guerra va a París y los franceses lo fusilan. Historia curiosa. No sé más, pero curiosa. Entonces es cuando Maceras comienza a trabajar para Dors. Dors lo coloca en la veu de Cataluña porque Dors es el principal intelectual de la liga regionalista. Este es Dors. Y Dors está impulsando la liga de los amigos de la unidad moral de Europa y hay quien dice y yo no lo cuestiono que aunque aparentemente pacifista sus objetivos lo que se muestra en las letras a Dina su concepción del imperialismo lo llevan a ser mucho más germanófilo que no partidario de la Intente. De la Intente la versión digamos más mostrable más más defendible la francesa y la británica porque el imperio ruso dejémoslo de lado. Y aquí llega el tema de la unión de las nacionalidades cuando Maseras comienza a intervenir en la unión de las nacionalidades un Maseras que en 1915 ha publicado este pequeño opúsculo pancatalanismo tesi per servida a una doctrina en 1915 que es de los primeros donde se defiende la idea de los países catalanes. El catalanismo se centraba en Cataluña no en Valencia o Mallorca. Maseras dirá no, no, no la cultura catalana Cataluña Valencia y Mallorca han de ir unidos. Y aquí nos encontramos los catalanes en la Primera Guerra Mundial. España no quiere luchar nosotros sí. Y el mito de que serán 12.000 de hecho el gran organizador de los voluntarios será el doctor Joan Soleil Pla Esculias que estaba ayer aquí escribió este libro Joan Soleil Pla un separatista entre Masé y companys este Soleil Pla y uno de los colaboradores de Soleil Pla y de Alfons Maseras es este señor es Frederic Pujolá amigo de Picasso otro bohemio como el mismo Alfons Maseras y de hecho Alfons Maseras y Pujolá son los que están impulsando los voluntarios catalanes que al final no serán 12.000 pero serán 954 y de los cuales un buen número morirá en combate. Pero que el problema es que la mayoría no son voluntarios Sí como el mismo Pujolá porque el mismo Pujolá aunque nacido en Cataluña tiene nacionalité franca y por tanto como es relativamente joven acabará luchando pero no como voluntario sino como soldado francés que sobrevivirá en cambio su amigo que no tiene nacionalidad francesa Alfons Maseras convencerá a muchos o pocos para que vayan a luchar a la legión extranjera en los peores frentes de combate pero naturalmente el señor Maseras no se hará voluntario y no luchará. Y en este periodo surgen dos posibles vías a la autodeterminación de las nacionalidades de hecho tampoco es una novedad creo que en los años 80 alguien escribió en el Avens un artículo sobre esto no sé si quien está a mi izquierda se acuerda en los 70 perdón en los 70 que es la defensa de la autodeterminación del señor Yulianov o la defensa a la autodeterminación del señor Woodward Wilson los intelectuales catalanes preferirán a Wilson aunque Wilson explícitamente no formula el principio de la autodeterminación de los pueblos como si hace Yulianov derechos que corresponde a la personalidad nacional de Cataluña en la Federación Ibérica y la Federación Universal Masidó y Turull este es Turull este vuelve a ser Turull estos son los escritos de Turull que están en Sabadell de hecho los hemos consultado y son poco prácticos tengo muy poco tiempo y por tanto no entraré en detalles pero créanme es un es un diletante está preocupado por su figura es vegetariano etcétera 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 alguien le ha calificado de un dandy pero ese dandy publica Mesidor que está tan vinculada con la Unión des Nacionalités que he juntado esto lo he hecho yo la cabecera de Mesidor con lo que sale en los libros que publica la Unión des Nacionalités si leen pone Oficina Central Lausana Ochi y abajo Avenida de los Eliseos Villa Mesidor La Unión des Nacionalités en Suiza tiene su sede central en la Villa Mesidor y resulta que Turull que es del grupo de Maseras que es del grupo de la Lliga Regionalista hacen en Barcelona la revista que lleva la cabecera Mesidor casualidad yo creo que no este vuelve a ser Eugeni Dors que da apoyo a Turull este es Montoliu que da apoyo a Turull pero este es Rovira y Virgili que da apoyo a Turull este es Alfonso Maseras que naturalmente da apoyo a Turull que es un fanático defensor de la idea de Wilson de que la sociedad de naciones solucionará todos los problemas también está muy influido por el pensamiento de Maragall el abuelo el poeta de Joan Maragall es el momento en que la Navy está insuflando democracia a base de bombas a los alemanes es el momento en que los alemanes descubren la jugada francesa que intenta que Austro-Hungría se salga de la guerra y hacen que la débil Austro-Hungría naturalmente no acepte es el momento en que se ve claro que el militarismo alemán será derrotado que el Kaiser está en una etapa otoñal y finalmente llega el armisticio la guerra se ha acabado y la misma Alemania está en una situación tan pésima que necesita la ayuda norteamericana para subsistir de hecho los norteamericanos han sido muy claros es decir si quieren la paz han de aceptar los 14 puntos de Wilson y eso quiere decir entre otras cosas democratización de Alemania ya utilicé esta caricatura pero es que a mí me gusta mucho es decir es la visión aquí del Wilsonismo como si Wilson estuviese influido por Pimar Gall cosa que no me esforzaré mucho para decir que es una animalada que no tiene ninguna base pero lo que sí que parece claro es que ante esta primavera esta nueva primavera de los pueblos pues el Wilsonismo puede hacer que la espiga vasca y la espiga catalana tengan alguna posibilidad de hecho los catalanistas han participado en la unión de las nacionalidades desde el inicio pero los vascos comienzan a participar a partir del segundo tercer congreso tercer congreso y en 1918 Turull fundó el Comité de Estudios Internacionales ¿quién está en este en este comité? pues está Auguste Pissuñé está Rubira y Virgili está Fulguera y Durán está Gai de Montallá está él y naturalmente está Alfons Maceras Alfons Maceras que en los anales de las nacionalidades escribe escribe un artículo muy interesante sobre Emil Berjaren que es un belga y por qué es interesante este artículo porque Alfons Maceras supongo que quiere hacer un favor a su mentor de hecho su mentor está siguiendo la misma línea de Alfons Maceras y su mentor no es otro que de Ors ¿qué está haciendo de Ors cuando la guerra claramente está perdida por los que eran a la práctica su bando los germánicos? pues lo que está haciendo de Ors y Maceras es decir bueno aquello que hizo los amigos de la unidad moral de Europa realmente no era pacifismo realmente era wilsonianismo por tanto el mismo de Ors dice yo soy un wilsoniano que me aprecio mucho Francia literalmente por tanto el mismo de Ors se apunta a caballo vencedor que es Wilson y hay quien ve en Turull una especie de Robert Cecil catalán Cecil ganó el premio Nobel en los años 20 es un momento en que el jefe tanto de De Ors como de Maceras que luego será un catalanista de izquierdas pero luego no ahora es un cambo que parece que matará al centralismo español y que hasta puede dar clases de quienes son los principales teóricos del catalanismo y hay un libro del que hemos de decir alguna cosa de Turull La nueva revolución un libro curioso se basa en las tesis de León Bourgeois que es este señor tendrá cargos muy importantes en la tercera república francesa y que tendrá una concepción moral de la política que básicamente es hemos de cambiarnos nosotros para poder cambiar la política pero es un libro un poco caótico porque se pueden encontrar las tesis de Gustave León con todo lo que implica León y no entraré en detalles pero también Henri Bersón y su vitalismo pero también Tolstoy y su pacifismo y su realismo literario también Marx y el socialismo pero también los fabianos también ideas liberales también Jean Joré y para que no falte nadie sobre todo las ideas de Woodward Wilson eso mezclado en la cabeza de Turull es su libro La nueva revolución que tiene el apoyo de Ors que tiene el apoyo de Stalric pero que no tiene el apoyo de Cambó ni tiene el apoyo de Alomar que consideran que no es una vía correcta se está negociando la paz se quiere crear la sociedad de naciones para que no vuelva a haber una carnicería como la que ha habido en Europa ya se ve que los 14 puntos de Wilson no serán tan fáciles de aplicar de hecho los norteamericanos comienzan a comprender que la política europea es un poco complicada que es más complicada de lo que se imaginaban hay quien pensa que se han embarrado de una manera considerable poniéndose en los problemas europeos y en este contexto es en el que se crea la sociedad de naciones que es una idea básicamente de Woodward Wilson que como bien saben es un antes de presidente de los Estados Unidos era un catedrático de ciencias políticas y de León Bourgeois y de León Bourgeois y la paz se cabrea se cabrea ¿por qué? porque se ha de imponer la paz a los alemanes otra versión de la caricatura es decir o firmáis o firmáis y firman no entraré en detalles porque ya lo expliqué pero caricaturistas como Dyson lo tuvieron clarísimo con la paz que se había firmado en Versalles en 1919 volvería a haber guerra 20 años después y prácticamente lo clavó para los que habían sufrido la primera guerra mundial era muy difícil decirles que tenían que olvidar lo que habían vivido y más se habían perdido por ejemplo una pierna pero es que los alemanes consideran con razón que la paz de Versalles es un diktat literalmente una imposición yo no digo si es buena o mala pero que fue una imposición no hay ninguna duda y aquí visca la independencia de Cataluña me tomé algo cuando hice esto no 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 es como está entre comillas lo saco de un texto literal porque nosotros hablamos de la sociedad de naciones porque es la traducción francesa pero si cogemos la palabra inglesa la traducción literal de sociedad de naciones es liga de naciones y ahí era muy fácil hacer bromas entre la liga y la liga de naciones un cambo en teoría separatista no lo era que intenta ser interlocutor de Wilson el verdadero interlocutor es Romanones que vuelve de Francia muy contento comienza la sociedad de naciones pero gran problema de la sociedad de naciones que su impulsor Woodward Wilson no consigue el apoyo del Senado para intentar conseguir que le aprueben el tratado internacional hace una gran campaña por todos los Estados Unidos le da un ictus y de eso se morirá es el problema es el problema que tiene la nueva sociedad de naciones o liga de las naciones que le falta la piedra maestra que los norteamericanos no entrarán nunca en la sociedad de naciones primero el representante español es Rafael Altamira que va a la primera reunión a la de 1919 que le impacta mucho pero cuando Rafael de Altamira deja de ir a la reunión es quien va a la de 1920 a la de 1921 es Turull Turull que va mucho a Ginebra que conoce bien cómo funciona pero es la realidad de los años 20 los norteamericanos están en crisis y el resto del mundo más los británicos tienen multitud de problemas muchos vinculados con las nacionalidades sobre todo el irlandés pero también el polaco etc Churchill es el ministro estrella de George George y la liga de las naciones encuentra problemas como el de Silesia polacos y alemanes que no se ponen de acuerdo pero también en Finlandia entre Finlandia y Suecia y en los años 20 uno ya puede ver que la primera guerra mundial o la gran guerra no sería la última guerra que el dios Marte tenía muchos seguidores en España de lo que se habla es de la crisis de Marruecos de Abdelkrim de si los socialistas se hacen de la tercera internacional del grano marroquí de que la ofensiva la ofensiva que acabará en anual pues iba a tapar la boca a los marroquíes que el ministro de la guerra la cierva soñaba con Abdelkrim y ojo que si las asambleas se acuerdan en el anterior powerpoint hablé de las asambleas que tenían que llevar a la autonomía de 1919 hubiesen triunfado pues Puchicada Falc hubiese sido la Abdelkrim de Cataluña como que no funcionaran pues naturalmente el jalifato de Puchicada Falc no se transformó en una realidad y finalmente Mesidor desaparece en marzo del 21 justo cuando la Sociedad de Naciones organiza la primera conferencia general sobre comunicaciones y tránsito y esta coincidió con la finalización de la publicación de Mesidor y es cuando se crea el Comité Pro-Cataluña y el Comité Pro-Cataluña publica este curioso manifiesto que llevan a a los reunidos en París donde el origen de todos los males es el tratado de Utrecht de 1713 hasta el punto que piden justicia y la derogación del tratado de Utrecht de 1713 bien de hecho en Germano donde Alfons Maceras Stelric Accio Catalana están intentando influir en la nueva sociedad de naciones es en Germano donde publicaban aquello que defendían la independencia de Cataluña hay este señor no muy conocido que es Manuel Maso Llorenz que intentará internacionalizar el problema catalán en la sociedad de naciones y tendrá más éxito Nicolau de Holwer que conoce ya se ha mostrado al señor Amende que como que hay pocas imágenes todos utilizamos las imágenes de su visita al País Vasco yo no sé si le gustaba el chuletón pero sin duda le gustaba viajar y se da la circunstancia que únicamente el Partido Nacionalista Vasco guardó imágenes de este señor que aquí mostramos y a modo de conclusión y creo que lo he conseguido casi clavar podemos decir que la intervención de los voluntarios catalanes en la Primera Guerra Mundial la iniciativa de Ors con la Liga de los Amigos de la Unidad Moral de Europa recordando que de Ors es quien es el jefe de marketing de la idea imperialista de Prat de la Riva que la francofilia existente en Cataluña que era amplísima solo hace falta mirar Iberia el diluvio la publicidad etc el wilsonismo que fue muy importante la creación de un pequeño movimiento claramente secesionista como el Comité Pro-Cataluña que defiende la dependencia de Cataluña en estos años influyeron en el catalanismo el catalanismo en general y dentro del catalanismo que siempre ha tenido diversas tendencias en estos años algunos catalanistas a pesar de la decepción que supuso Wilson continuaron mirando como un referente los Estados Unidos y el sistema político norteamericano algunos si se quiere por motivos tácticos como el viaje de Masiak que ha estudiado Enric y Esculias comenzaron a mirar a Moscú y las teorías de Lenin de la autodeterminación de los pueblos otros continuaron fascinados por la vieja fascinación por París a pesar de sentirse traicionados en sus aspiraciones autonomistas y finalmente como mínimo uno Eugenie Dors puso sus ojos en la Roma de Benito Mussolini por hoy por hoy no acabo con esta imagen ante esta historia la historia en mayúsculas le daría una rampa que es lo que dice es lo que dice esta imagen muchas gracias espero no haberles dado una rampa aplausos 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 aplausos